Con graves lesiones en su cuerpo, que le mandaron a un hospital, resultó una femenina que circulaba de acompañante a bordo de una motocicleta, luego de derrapar la tarde de este viernes, cerca de la entrada de una plaza comercial en Valle Dorado, de acuerdo con el masculino que conducía la motocicleta. Al ir circulando de mezcales a Valle Dorado por el boulevard Riviera Nayarit, una unidad de transporte tipo combi le cerró el paso al invadir su carril, lo que hizo que perdiera el control y cayera la cinta asfáltica, siendo la femenina la que se llevó las mayores lesiones. Este solo sufrió algunos raspones en su rodilla izquierda. Automovilistas que circulaban por el lugar dieron aviso al 911, a donde acudieron personal paramédico de la Dirección de Protección Civil y Bomberos en la unidad PC-105 para prestar auxilio a los lesionados. Al valorar a la mujer, informaron que la femenina tendría que ser trasladada a un hospital, dado los fuertes golpes en todo el cuerpo, siendo llevada a la clínica 33 del IMSS para recibir atención médica especializada y descartar cualquier fractura, reportándose estable. Asimismo, se dio el arribo de las unidades de la policía vial, quienes levantaron el reporte de los hechos y dieron aviso al Ministerio Público de Carretaderas. Dado que fue el mismo motociclista quien dañó su vehículo, se firmó el convenio correspondiente, deslindando a la autoridad de toda responsabilidad. En pérdida total, quedó una segunda planta de una vivienda ubicada en la calle Nogal, en su cruce con primavera y yaca en Mezcales, luego de que las llamas, provocadas por un cortocircuito, acabara con todo en su interior. Los hechos se registraron la tarde de este viernes, cuando vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia del incendio, acudiendo los elementos de bomberos a bordo de la unidad PC-101 y un servicio privado de pipa de agua, encontrándose la habitación en libre combustión y sin personas en su interior, así como a los mismos vecinos queriendo apagar el incendio con una maguera de jardín, por lo que rápidamente se procedió a realizar el corte de energía del domicilio y se dio inicio con las maniobras de enfriamiento a través del chorro de agua y la remoción de objetos y escombro. Dado que las llamas se propagaron a través de una viga a una segunda habitación, se forzó la puerta y se eliminó todo tipo de riesgos, esto en presencia de elementos de seguridad pública. Después de minutos de maniobra, se logró sofocar el incendio, en el que se utilizaron un aproximado de 4.500 litros de agua. En el lugar, quedaron calcinados una base de cama y un colchón individual, varias prendas de vestir, un ventilador, documentos, entre otras cosas. La vivienda quedó inhabitable. Asimismo, se dio el arribo de un masculino que manifestó ser el habitante del cuarto siniestrado. Al enterarse de lo sucedido, informó que había fallas en las instalaciones eléctricas de la vivienda, sospechando ser el origen probable del incendio. Volcado hacia su costado derecho, quedó un vehículo tipo Chevrolet en color gris, que era conducido por una mujer sobre la carretera de la Cruz de Guanacaste a Punta de Mita, resultando con lesiones que la llevaron a un hospital. Los hechos se registraron sobre el kilómetro 3. Al parecer, la alta velocidad a la que circulaba y la caída en un bache hizo que la mujer perdiera el control del volante, saliéndose de la vía para luego volcarse. Dándose el reporte al 911 al sitio, arribó una ambulancia de servicio privado para atender a la femenina, misma que fue trasladada a recibir atención médica a la clínica 33 del IMSS en San Clemente de Lima para descartar cualquier fractura de gravedad. Haciéndose presente la unidad PB154 de la Policía Vial, procedieron a levantar el reporte de los hechos y se solicitó el arribo de una grúa para remolcar el vehículo, que solo sufrió daños en laminado del costado derecho. Asimismo, se procedió a firmar el deslinde de responsabilidades por parte de la afectada a la autoridad municipal, llevando el auto a un taller de su conveniencia. Para CPS Noticias, Israel Torres.